en la calle este faraón no creía en Dios no conocía a Dios pero tuvo que conocer a Dios de una manera mala hay veces que nosotros ignoramos la voz de Dios no queremos conocer a Dios a la manera buena pero cuando Dios nos pone por el trapiche ahí si queremos a conocer a Dios y al Padre el que vive para siempre Moisés sale a pastorear las ovejas de su suegro hetero al monte Oret aleluya tú sabes cómo se consigue la unción a través de servir hay veces que queremos unción y queremos que Dios nos bendiga y que Dios nos hable pero no queremos servir al pueblo de Dios tú sabes cómo Dios le habló a Moisés cuando él se fue para la montaña cuando él se fue a llevar a pastorear las ovejas de su suegro hetero aleluya allá Moisés se da de cuenta que hay un fuego que hay un salsal y un fuego que quema aleluya pero no consume la salsa usted Moisés me imagino yo permítame usar la alegoría y dice pero ven acá aquí hay un fuego pero qué pasa que eso no se consume porque el fuego el fuego de Dios es vivo es eficaz aleluya vive dentro de nosotros nosotros tenemos que tener esa llama ese fuego de Dios aleluya dentro de nosotros aleluya dice que dentro de nuestro interior correrán ríos de agua viva aleluya el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros gloria a Dios gloria a Dios y que ni se va acercando hacia donde está el fuego aleluya y le dicen stop y le dice Moisés párate ahí el lugar que pisa santo es quita el calzado que trae aleluya porque donde tú pisas santo es Dios tenía propósito con Moisés Dios iba a hablar a Moisés en esa noche aleluya en ese tiempo ahí donde él estaba ahí aleluya llevando esas ovejas a pastorear Dios tuvo un encuentro con Dios hay veces que nosotros no queremos servirle a Dios pero en el servimiento de Dios es que vamos a entender el propósito de Dios en nuestra vida Dios 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 mira empieza Dios a hablarle a Moisés he escuchado el gemido el clamor de mi pueblo que está esclavizado en Egipto aleluya el mundo vive esclavizado el diablo lo tiene esclavizado viven en Egipto tienen una venda en los ojos por eso es que a veces no le predica la gente y la gente no quiere saber de Dios estaban como aquel faraón aleluya y Dios le da el mandazo a Moisés de que lo va a llevar para que sea el libertador de aquel pueblo que estaba cautivo allí en aquel en Egipto glorificándose a su hombre aleluya Moisés empieza a quejarse aleluya empieza a decirle a Dios envía a otro muchas veces Dios los llama a nosotros y nosotros empezamos a apuntar al que está al lado y nosotros no pero es que yo no sé pero es que yo no sé hablar pero es que yo no sé leer mira te voy a decir algo Dios usa al que quiere Dios sanó gente con la sombra de Pedro aleluya no hubiera algo que tú no podías tocarlo pero la sombra de Pedro a Dios se la antojó y Dios sanaba a la gente aleluya aleluya se nos jodió el de Dios no es a ti no es a otro eres tú el que va a ir porque aunque tú no sepas de letra aunque tú no sepas hablar aunque tú seas solo aunque tú seas mudo es a ti el que Dios llamó porque Dios conoce tu corazón porque esto no es empezarlo quizás tú puedes empezar un ministerio quizás tú puedes empezar a pastorear quizás tú puedes empezar de misionero por una emoción por el transcurso del tiempo que es lo que va a pasar o te llamó Dios o te llamaste tú mira que yo contendí con Dios antes de que yo me metiera a pastorear yo contendí con Dios y yo decía no yo no le pide a otro hay otra gente que sabe más que yo si mi hermano habla y predica mejor que yo le decía yo a Dios pero no estaba en el hablar no estaba en el expresarse estaba en el sometimiento de Dios estaba en el corazón que tú tienes para con Dios aleluya yo me amanecí anoche llevo semana buscando mensajes aleluya cuando yo me tropiece frente de Faraón aleluya recuérdate que te vas a presentar frente de un hombre que se cree que era Dios Faraón se creía tenía el error en su mente que él se creía que era Dios hay gente que se cree que lo tiene todo pero no tiene a Dios en su vida es tan vacío es tan esquelético dice la palabra que si hay alguno sabio vamos que a Dios así que Faraón era un bruto aleluya era un mentiroso mi armador es el que vive para siempre no pero vas a salir tú estamos con Moisés todavía en el monte vas a salir tú vas a ir allá y vas te vas a encontrar en el camino con tu hermano Aleluya esa gente porque Moisés había sido criado diferente a los demás aleluya porque Moisés había sido criado en la casa del faraón del que estaba antes no del que estaba ahora que él iba ahí donde él donde el padre del que estaba y fue criado ahí Moisés significa sacado del agua Aleluya porque cuando vino la matanza de niño en ese tiempo porque es que el diablo siempre está percibiendo cuando Jesús nació vino esa matanza también cuando tú vas a ser útil en las manos de Dios recuérdate que el diablo va a tratar de cortarte la cabeza para que tú no lleves la palabra de Dios para que tú no ejecutes lo que Dios te puso a hacer por eso es que se levantan pruebas se levantan dificultades en nuestras vidas Aleluya pero hay que pelear la batalla hasta el fin Aleluya hay que seguir peleando la batalla de la fe Aleluya no con con espada ni con metralleta ni nada de eso sino con la palabra de Dios Aleluya el maduro es que vive y vas a ir y te vas a encontrar con tu hermano en el camino bendito el Señor y él te llevará donde están los tuyos allí cuando llega allá pero antes de que él fuera para allá me adelanté un poquito Aleluya porque esto está bueno Aleluya esto está bueno esto está bueno Dios le dice te voy a dar una te voy a dar para que hagas unos milagros para que ellos crean que yo fui el que te envidia a ti Dios le dice ¿qué tú tienes en la mano? tengo una vara tira la vara al piso él tira la vara al piso la vara la vara se convierte en una serpiente en una culebra Aleluya Aleluya miren me toca a mí tirar una vara y llega a ser culebra me voy corriendo Aleluya yo la me gusta verla encerrar Aleluya no suerte Aleluya le tengo pánico a eso y no solo eso ahora Jehová le dice te vas y la recoge por el rabo te vas y la coge por el rabo va a ir y la agarra por el rabo y se convierte en vara y le dijo y por si no te creen Aleluya mete tu mano en el seno cuando él mete la mano en el seno y la saca la saca llena de lepra blanca Aleluya ahora Jehová le dice vuelve y mete la mano en el seno otra vez cuando él sacó la mano para atrás la tenía compuesta como estaba anteriormente Aleluya quizás estaba hasta mejor Aleluya su mano Aleluya y si no te creen cogerás agua del río y derramarás y se convertirá en sangre estas señales le vas a mostrar a ellos ellos sabrán que yo soy el que te envié que yo soy el que soy yo soy Jehová el que te envío a libertar mi pueblo Aleluya gracias mi Dios Aleluya a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una encomienda de ir a predicar el Evangelio a toda criatura sea a través de nuestro testimonio sea a través de una predica sea a través de un saludo de muchas maneras podemos predicar la palabra de Dios no significa que de un saludo